hola qué tal gente cómo están espero que muy bien acá me encuentro con un vídeo más y ahora junto a ver qué tal es así es y vamos a ir ahora a visitar un sitio arqueológico que está ubicado en lo que es el municipio de la cinta de taboleos siempre al sur del país estamos ubicados ahorita en la entrada de la cinta lo que pueden ver allá en lo que es la entrada de lo que es la ruta principal lo que se conoce como la ruta sea 2 acá en guatemala para los que no conozcan pues acá está la entrada de la cinta y de acá para la entrada pues lo mejor dicho para el sitio probablemente hay algunos 15 kilómetros 12 kilómetros verdad alrededor de una media hora aproximadamente para poder llegar estamos mostrando desde la entrada para que se ubiquen para los que no conocen y vengan de otros lugares esto es en el sur del país alrededor de unos 180 kilómetros aproximadamente de lo que es la capital de guatemala vamos a ir a conocer este bonito lugar que guarda bastante historia de lo que es nuestra cultura maya vamos a conocer el lugar a ver qué tal nos va conociendo este bonito lugar que tiene lo que es el municipio de la ciudad de taboleos así que bienvenidos a un vídeo más como un vídeo más chшь lo que sí ii y y y y y y y y y en el barro me y 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 bueno gente ya llegamos después de un recorrido de alrededor de unos 15 kilómetros o más tal vez que la carretera está muy buen estado ya que mencionarlo también ya llegamos acá estamos en la entrada de lo que es este sitio arqueológico que se había olvidado decirles cómo se llama y se llama la calle abajo así se llama este sitio arqueológico ubicado en lo que es el municipio de la cinta la recta w vamos a entrar a ver a ver qué tal y bueno gente ya estamos adentro de lo que es el parque arqueológico vean qué bonito realmente hay mucho espacio que para poderse parquear este es el área del parqueo allá está la entrada de lo que es este lugar y nos van a dar un tour ahorita con ver que es un recorrido de lo que es en las instalaciones explicándonos más o menos cómo es la la situación acá con respecto a los monumentos o lo que hay acá en este lugar vamos a ir con algunas personas acá así que voy a tratar la manera no hablar tanto si no ya me van a caer el árbol nacional nuestro ron nacional las vamos a hacer que esto es una buena comparación de las que he visto muy pequeñita todavía que hay unas que son inmensa como pueden observar ustedes cabe destacar que verdad a ver que no se están tomando las medidas verdad por la situación en la que estamos y vamos a entrar acá para que ustedes puedan ver y son como les digo o sea voy a tratar la manera no hablar tanto porque tal vez voy a interrumpir algo la explicación que nos vayan a dar construido de pura piedra entonces se encuentra destruido por el tiempo lo vuelven a restaurar y ahí ya ven ustedes formado al canal nuevamente y está sirviendo ahorita para pasar el agua de invierno ya sigue trabajando después que lo usaron solo que ya pudieron restaurarlo ahorita no son como 10 metros los que vienen ahí enterrados de arriba se ve el canal ya de tierra solo en las partes inclinadas usaban piedras bueno así empieza el recorrido con esta breve explicación de el canal canal de agua ahí que fue construido con piedras o rocas en este sector acá vamos en un unas gradas ahí de de tabla me recuerda lo que es la cascada de los chorros verdad y sus famosas gradas porque esas cascadas así es brutal bueno para mí sí fue bastante cansado subir ahí en los chorros esta es la primera estación estación guacalitos tiene un cocodrilo tallado encima nadando de norte a sur esta es la cola que vemos acá las dos patas las dos manos y la cabeza aquí encima del cocodrilo hay un personaje maya tallado sentado verdad y está con un tocado en la cabeza igual tiene aquí un taparrabo en la cintura el altar alrededor tiene tallado lo que ven ahí un poquito y en el lado este de allá tiene cuatro cabezas humanas el monumento que ven ahí en el ranchito no pasaba por está dañado allá va a caer entonces son cinco cabezas humanas si tiene el número once maya a un costado al encontrar el altar cuarenta y ocho estaba debajo de la piedra que ven parado o sea prácticamente este quedó así oculto va pero no tocaba las piedras porque tenía cargadores en las esquinas para que las piedras se mantuvieran de diez centímetros y aquí está bueno pues esto es lo que nos muestra acá al principio la terraza 3 vamos a ver el primer templo que tenemos acá esta va y ahí se encuentra la izquierda número 2 esto es un templo me están explicando ahorita hay una rampa en el lado sur y todo el agua que se acumulaba acá lo metían por un canal ahí es lo que veíamos abajo al lado norte tenemos la estela más alta que es la 18 entonces vamos a ir a ver esa estela aquí bueno como les decía este es un sitio arqueológico caracterizado por preservar todavía lo que era parte de la cultura maya y si no se mal también Olmeca en lo que es Guatemala uno de los sitios más importantes y más grandes quizás a nivel de Centroamérica si no estoy mal lo más importante es patrimonio cultural por la UNESCO si es muy la verdad muy interesante todo esto debido a que es un lugar pues cargado mucha historia de nuestros antepasados o nuestras raíces mayas o nuestras raíces mayas o sea nos encontramos en otra estación el altar 13 dice esto hay una gran roca que me imagino que esa la descubrieron hace poco también tenemos acá en la escritura número 4 el altar 13 usted puede ver este personaje que está tallado aquí va el rostro tiene aquí debajo de la quijada un cargador en la cabeza tiene un tocado en forma de clausa esta cadena que ve aquí es el cabello trenzado si y al frente se ve que tiene un recipiente por ejemplo va y se ve que está tirándose mía va que está esto este representa el dios del maíz va en el en el resto del del altar se ven dos limpos el que vamos a apreciar va a ser este el otro está borroso va la cabeza de un ave sagrado el ojo y el tocado que tiene aquí en la otra parte no se encuentra va esto ya fue sondeado del área no hay nada en este lado podemos ver el personal el otro es el que está aquí la cabeza va tocada en esta parte de atrás y la cadena del cabello trenzado está ahí se puede ver el viscuario que está de estilo petate le llaman arqueólogos este cuadrito va la falda que tiene solo una parte del pie se ve lo demás está borroso quebrado la cabeza del ave está allá arriba hay un círculo aquí con una x que es representa al sol va ya está la 17 la que está agotada esa no tiene nada o sea en el tiempo de ella estaba parada pero ella está abandonando en el área entonces ya no hay mantenimiento caído entonces esa es de dos materiales que utilizaron acá esto es de la región andesita un material muy fuerte y este es material basalto un material por otro o sea la diferencia de los dos materiales pero hoy estallaron también dentro de este material van a ver el azar 12 que estaba bien decorado es un material muy fuerte la estela 18 es la que ven parada la más alta del lugar va mide 4 metros 2 centímetros de alto por 1,20 de ancho es un material que le llamamos meis se parece al mármol o jade esto se ve que fue traído 25 kilómetros al norte del parque si ven el transporte que ellos utilizaron son troncos de árboles porque esto lo trajeron aproximadamente 25 kilómetros al norte del parque ya sea por colomba o costacuca es la mina que encuentran más cerca va y la otra está en san marco y la otra está en el oriente entonces los aquellos dicen que esto fue traída en la parte del norte y trabajaron con rodos montaron la piel y le venían tirando palos para traerla entonces la cela más alta que tenemos en el templo número 2 es esto ya lo sondearon pero es curu barro acumulado si aparecen en un hogar entonces es lo que tenemos acá el altar es impresionante que se vinieron cargando esa gran roca alrededor de unos sur, norte 30 kilómetros más o menos también los altares que se manejan acá para ceremonias mayas es el náhuatl tijás tijás significa obsidiana ocultivo que corta todo lo negativo entonces para eso lo utilizan los altares entonces allá donde pasamos ahí en la ceremonia es ceremonia de agradecimiento de protección por algún enfermo por aquí sólo para quitar problemas enfermedades vamos a mostrar el tal más decorado que tenemos acá en la zona cultura solmeca y maya este monumento si ven se ve ladeado pero no ha permitido el ministerio enderezarlo porque así se montó eran pasados grandes temblores no caen esto fue una cabeza humana pero usted ve ahí se borra la cara y hacen un cuadradito un tallado cuadrado y dentro tallan un personaje sentado con los pies cruzados y las manos sobre las rodillas se ve la cabeza arriba esto se ve que se está introduciendo que muestra la terminación de la vida el monumento está dañado en la parte de arriba le falta todavía abajo tenemos el altar 12 con 16 glifos mayas alrededor todos están tallados aquí hay un jaguarcito y hay personas trincadas en posición de ofrenda alrededor pero la estela que tiene es una piedra de la región si ve ahí es una piedra al pegar estira las las capas entonces aquí es un área todavía de investigación no está terminado siguen trabajando todavía pero está en parte del recorrido le mostramos ahí lo que tiene el altar vamos a ver el templo más alto que es el número 5 que está aquí abajito y bueno seguimos en el recorrido interesante conocer las cosas o como trabajaban estos señores mayas que obviamente como sabrán pues antes no había modernidad como ahora y pues ellos se ingeniaron ahí para poder crear esos grandes monumentos esos grandes altares incluso como estaba contando él trayendo esa piedra desde alrededor de hace unos que de unos 30 kilómetros o más quizás sólo arrastrada con palos y uno queja no sé por tener que caminar dos kilómetros es un templo maya es un templo de puro barro construido de puro barro y sólo tiene los grados al frente y dos estelas listas y eso les sirvió para ver salida del sol y salida ellos podían observar todos lados de este lado este para ver entonces si usted ve ahí las estelas no tienen nada porque están para donde está el sol no hay historia no hay vida todo lo que está viendo para donde cae el sol si ya está para allá en frente hay un altar para ceremonias mayas de fertilidad o sea es el Nahual Is Is significa fertilidad las ceremonias que hacen la gente viene o acá hay no vienen la gente puede hacer sus ceremonias acá libremente si ellos contratan guía espiritual y ya vienen ellos a hacer sus ceremonias si tienen un carnet de asociación de guías espirituales o de misterio y cultura ellos no pagan ah pueden venir 30 personas que a ellos no pagan pero si no tienen si pagar todos y el costo de la ceremonia dice que esto ya es con el guía espiritual o sea que sería parte o ya no sería parte del parque digamos el costo no vean este es un área de reptiles podríamos decirlo pero solo hay tortugas y un cocodrilo estos ya son adultos o son van creciendo pues están pequeños va porque los cocodrilos son enormes están creciendo todavía la verdad que los cocodrilos no se comen a las tortugas porque los cocodrilos comen tortugas si pero vean ustedes que bonito aquí si ya están las señoras tortugas tomando sol estos estos son los coches de monte que se conocen creo que es jabalí le llaman otro lado no es ese jabalí va no es más no es más este es el área de un pequeño zoológico que hay acá este es un mapache ok vamos a ver si se va a acercar por allá anda un mono no no sé si logran ver ustedes bueno voy a acercarme más para acá acá está lo curioso de esto es que el mono se anda libre y anda tranquilamente no se va ahí está comiendo hojas ya nos vio muy bonito eso sí está bien que que los animales así como este monito esté libre porque igual pues ellos son felices en ese estilo vean este cerro que está acá tiene estos como tumbas que hay acá un cerro un poco un poco alto ahí vamos a la estación donde se echaban los partiditos los señores mayas imagino yo mayas contra olmecas el clásico el clásico de de la prehistoria hay dos planchas ahí acá no se ven creo yo supongo iban a estar enterrados pero es esta parte esa hombre pero esa debe de ser una réplica nada más esto es lo que está encerrado acá este es el área como les decíamos de juego de pelota estación juego de pelotas bien aquí hay otro de los altares estos son altares verdad los templos ajá si es un templo pero lo que me llamó la curiosidad es que esta piedra es en forma de una rana o un sapo así pueden apreciar ustedes ahí que está la piedrecita bien moldeada y eso es lo que llama la atención como ellos hacían esa clase de figuras el templo de un en forma de un sapo y ahí está pues el altar y allá se sentaba el rey maya el señor maya el mero jefe es increíble cuánta historia viene detrás de todo esto hay otra otra figura como en forma de cabeza o algo así se ve se ve como que fuera tipo Olmeca más que maya algo que se me había olvidado grabar es la historia de este lugar está al inicio del recorrido con 24 estaciones no podía hablar porque obviamente estábamos guiados ahí por el señor de este lugar que nos estaba enseñando ahí cada estación pero ahora pues según esto pues la historia de Takalik abajo lo que significa es piedra parada en idioma se inicia ahí alrededor de los 800 años antes de Cristo y concluye 900 años después prácticamente esta ciudad fue fundada con el objetivo de formar parte del mercado de la ritualidad que dio los primeros esplendores de civilización a la historia mesoamericana es como pues parte de lo que es la cultura a nivel mesoamérica de la cultura maya de este parque arqueológico Takalik Abaj que antes se llamaba Abaj Takalik pero aparentemente se dieron cuenta que estaba mal escrito o estaba al revés ya lo cambiaron y bueno gente así es como llegamos al final de un vídeo más ojalá les haya gustado recuerden que pueden suscribirse al canal si les gusta compartir y darle me gusta para pues seguir subiendo más contenido esto ha sido recorrido y conocimiento a lo que es este parque arqueológico ubicado en lo que es la cintal Reta W ya saben pues nos vemos en un próximo vídeo a ver en dónde vamos a aparecer en el próximo vídeo cuídense mucho, sonrían lo más que puedan y nos vemos adiós